El Wolves, club del mexicano Raúl Jiménez, se encuentra disputando el partido de jornada 24 de la Premier League ante el líder de la competencia, en Liverpool de Jurgen Klopp y Raúl anotó su gol número 24 en la Premier League. Raúl Jiménez empató el marcador apenas iniciara el segundo tiempo luego de un gran remate de cabeza que igualaba los cartones a 1-1. La jugada comenzó cuando en un contragolpe del Wolves, tras una gran conducción de Raúl, sirvió para Adama quien le devolvió el balón en un centro que culminó con un gran cabezazo. Con esto, el marcador se colocó empatado con más de 30 minutos en el cronómetro.